Una fiscal de Valledupar revocó la medida de aseguramiento que se impuso contra Cielo María Géneco. De acuerdo a uno de los argumentos de la Fiscal Quinta Especializada ante los jueces penales del circuito, no era necesario imponer en contra de la procesada medida de aseguramiento, ya que Cielo Géneco había comparecido a los llamados de la justicia durante el proceso. Al enterarse y verificar la citada actuación, el director de la seccional Cesar puso en conocimiento posibles irregularidades y extralimitaciones en las que habría incurrido la Fiscal Quinta Especializada. En ese sentido, compulsó copias a la Dirección Especializada contra la Corrupción para que investigue el proceder de la funcionaria.